Bienvenidos a Oración Poderosa Jesús y San Miguel Arcángel Oración Poderosa de Protección San Miguel Arcángel, me abandono por completo a vuestra protección. Revestidme de vuestra armadura celestial para que el imperio de Satanás no tenga dominio sobre mí, sobre mi familia y sobre todos los que amo. Iluminadme con la luz de Jesucristo para que el error y las falsas seducciones del demonio no entren en mi corazón. Sed mi guardián y protector en este final de los tiempos llevándome de vuestra mano al verdadero reinado de Jesucristo. Haced que vehemente adore el sagrado corazón de Jesús y venere el inmaculado corazón de María, resguardándome dentro de ellos, considerándolos como habitáculos de la divinidad. Protegedme, poderosísimo defensor, contra las huestes del mal y unidme al triunfo de los divinos corazones, haciéndome partícipe de la nueva Jerusalén. Cierra tus ojos, concéntrate en todo lo que deseas para tu vida y pídeselo de corazón a nuestro amado Jesucristo y bajo la protección de nuestro amado San Miguel Arcángel. Y al finalizar la oración, te recomiendo que escribas tu petición en los comentarios. ¡Oh, glorioso príncipe de la huestes celestial! San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y en el terrible combate que estamos librando contra los principados y potestades del aire, contra los dominadores de este mundo tenebroso, en contra de todos los espíritus del mal. Ven en ayuda del hombre a quien Dios Todopoderoso creó inmortal, hecho a su imagen y semejanza y redimido por un gran precio de la tiranía de Satanás. Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas. Cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la divina majestad. Mira este enemigo primitivo y asesino del hombre que ha tomado fuerza y anda alrededor del mundo con una multitud de espíritus perversos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de Dios y de Jesucristo. Apoderarse, asesinar y arrojar a la eterna perdición de las almas, destinados a la corona de la gloria eterna. Este malvado dragón vierte como la inundación más impura el veneno de su malicia en los hombres de mente depravada y corrupto corazón. El espíritu de mentira e impiedad, de blasfemia y de aire pestilente de impureza y de todo vicio e iniquidad. Pelean este día la batalla del Señor junto a nuestro amado Jesucristo. Igual que combatiste al líder de los orgullosos ángeles, Lucifer y a su hueste apóstata, quienes no tuvieron poder para resistirte y tampoco hubo ya lugar para ellos en el cielo. Esa cruel serpiente antigua llamada el diablo o Satanás que seduce al mundo entero fue arrojada al abismo junto con sus ángeles. Estos astutos enemigos han llegado y embriagado con hiel y amargura esta iglesia, la esposa del inmaculado Cordero y han puesto sus manos impías en sus más sagradas posesiones, en el santo lugar en donde la sede de San Pedro y el asiento de la verdad han sido colocados como la luz del mundo. Ellos han levantado el trono de su abominable impiedad con el designio iniquo de que cuando el pastor sea herido también las ovejas pueden ser heridas. entonces levántate oh príncipe invencible dale ayuda al pueblo de Dios en contra de los ataques de los espíritus perdidos dale la victoria al pueblo de Dios ellos te veneran como su protector y patrón en ti la gloriosa iglesia se regocija con tu defensa contra el maligno poder del infierno a ti te ha confiado Dios las almas de los hombres para ser establecida en bienaventuranzas celestiales ora al Dios de la paz para que ponga a Satanás bajo nuestros pies derrotado para los que no pueda más mantener al hombre en cautiverio y lastimar a la iglesia ofrece nuestras oraciones a la vista a la vista del Altísimo para que pronto pueda encontrar misericordia a los ojos del Señor y venciendo al dragón la antigua serpiente que es el diablo y Satanás tú nuevamente lo pongas cautivo en el abismo para que no pueda ya más seducir a las naciones oh Dios Padre nuestro Señor Jesucristo invocamos a tu santo nombre y suplicantes imploramos tu clemencia para que por la intercesión de la siempre Virgen María Inmaculada Madre Nuestra y por el glorioso San Miguel Arcángel tú te dignes ayudarnos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que andan por el mundo para hacer daño a la raza humana y para arruinar las almas bendito seas Señor Jesucristo y bendito el camino que tú nos marcas bendito aquel que cree en ti bendito el que se consagra a la sagrada palabra y bendito el que guarda el reino de los cielos oh mi Señor tú eres el pastor que guía a los que nos encontramos bajo tu tutela y procura siempre que nada malo nos pase que la salud nos guarde siempre que la familia esté siempre unida y que la oscuridad sea parte de nosotros tú me has iluminado con todo esto desde que yo abrí mi corazón para que pudiera recibirte por todo esto y mucho más yo elevo esta plegaria al cielo para pedirte una vez más y movido por la fe que yo coloco en tu nombre que me arropes con tu canto que me acobijes con tus manos y que seas el farol que marca mi camino recibo yo el bendito sacramento en mi alma para que tú y yo seamos uno solo y que puedas obrar según dictan tus leyes a ti a ti quien los sagrados devotos dedicamos el santísimo sacramento a quien alabamos por las noches y agradecemos por las mañanas quien nos guía e ilumina y quien infunde paz a todas nuestras almas a ti sagrado Jesús van dedicadas estas palabras para pedirte que el día de hoy me protejas eternamente para que no pueda yo resbalar y caer en las fauces del mal este siempre operan las tinieblas procurando que yo me una subando tentándome diariamente para que abandone la sagrada palabra yo con un firme propósito me he mantenido al margen de sus garras y por eso hoy clamo ante ti para que yo siga unido a tu cuerpo aleja la envidia de mi alma manténme apartado de las tentaciones del maligno despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme en tus manos yo dejo estas palabras amado Jesús pues sé que tú las recogerás amén amén si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela alguien más puede estar precisando la protección de nuestro amado Jesucristo junto a San Miguel Arcángel suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa Jesús y San Miguel Arcángel oración poderosa de protección San Miguel Arcángel me abandono por completo a vuestra protección revestidme de vuestra armadura celestial para que el imperio de Satanás no tenga dominio sobre mí sobre mi familia y sobre todos los que amo iluminadme con la luz de Jesucristo para que el error y las falsas seducciones del demonio no entren en mi corazón sed mi guardián y protector en este final de los tiempos llevándome de vuestra mano al verdadero reinado de Jesucristo haced que vehemente adore el sagrado corazón de Jesús y venere el inmaculado corazón de María resguardándome dentro de ellos considerándolos como habitáculos de la divinidad protegedme poderosísimo defensor contra las huestes del mal y unidme al triunfo de los divinos corazones haciéndome partícipe de la nueva Jerusalén cierra tus ojos concéntrate en todo lo que deseas para tu vida y pídeselo de corazón a nuestro amado Jesucristo y bajo la protección de nuestro amado San Miguel Arcángel y al finalizar la oración te recomiendo que escribas tu petición en los comentarios oh glorioso príncipe de la huestet celestial San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla y en el terrible combate que estamos librando contra los principados y potestades del aire contra los dominadores de este mundo tenebroso en contra de todos los espíritus del mal ven en ayuda del hombre a quien Dios todopoderoso creó inmortal hecho a su imagen y semejanza y redimido por un gran precio de la tiranía de Satanás humildemente te rogamos te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza que tu favor nos ampare tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida especialmente en el trance de la muerte para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti libres de toda culpa ante la divina majestad mira este enemigo primitivo y asesino del hombre que ha tomado fuerza y anda alrededor del mundo con una multitud de espíritus perversos invadiendo a la tierra para borrar el nombre de Dios y de Jesucristo apoderarse asesinar y arrojar a la eterna perdición de las almas destinados a la corona de la gloria eterna este malvado dragón vierte como la inundación más impura el veneno de su malicia en los hombres de mente depravada y corrupto corazón el espíritu de mentira e impiedad de blasfemia y de aire pestilente de impureza y de todo vicio e iniquidad pelea en este día la batalla del Señor junto a nuestro amado Jesucristo igual que combatiste al líder de los orgullosos ángeles Lucifer y a su hueste apóstata quienes no tuvieron poder para resistirte y tampoco hubo ya lugar para ellos en el cielo esa cruel serpiente antigua llamada el diablo o Satanás que seduce al mundo entero fue arrojada al abismo junto con sus ángeles estos astutos enemigos han llegado y embriagado con hiel y amargura esta iglesia la esposa del inmaculado cordero y han puesto sus manos impías en sus más sagradas posesiones en el santo lugar en donde la sede de San Pedro y el asiento de la verdad han sido colocados como la luz del mundo ellos han levantado el trono de su abominable impiedad con el designio iniquo de que cuando el pastor sea herido también las ovejas pueden ser heridas entonces levántate oh príncipe invencible dale ayuda al pueblo de Dios en contra de los ataques de los espíritus perdidos dale la victoria al pueblo de Dios ellos te veneran como su protector y patrón en ti la gloriosa iglesia se regocija con tu defensa contra el maligno poder del infierno a ti te ha confiado Dios las almas de los hombres para ser establecida en bienaventuranzas celestiales ora al Dios de la paz para que ponga a Satanás bajo nuestros pies derrotado para los que no pueda más mantener al hombre en cautiverio y lastimar a la iglesia ofrece nuestras oraciones a la vista del Altísimo para que pronto pueda encontrar misericordia a los ojos del Señor y venciendo al dragón la antigua serpiente que es el diablo y Satanás tú nuevamente lo pongas cautivo en el abismo para que no pueda ya más seducir a las naciones oh Dios Padre nuestro Señor Jesucristo invocamos a tu santo nombre y suplicantes imploramos tu clemencia para que por la intercesión de la siempre Virgen María Inmaculada Madre Nuestra y por el glorioso San Miguel Arcángel tú te dignes ayudarnos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que andan por el mundo para hacer daño a la raza humana y para arruinar las almas bendito seas Señor Jesucristo y bendito el camino que tú nos marcas bendito aquel que cree en ti bendito el que se consagra a la sagrada palabra y bendito el que guarda el reino de los cielos oh mi Señor tú eres el pastor que guía a los que nos encontramos bajo tu tutela y procura siempre que nada malo nos pase que la salud nos guarde siempre que la familia esté siempre unida y que la oscuridad sea parte de nosotros tú me has iluminado con todo esto desde que yo abrí mi corazón para que pudiera recibirte por todo esto y mucho más yo elevo esta plegaria al cielo para pedirte una vez más y movido por la fe que yo coloco en tu nombre que me arropes con tu canto que me acobijes con tus manos y que seas el farol que marca mi camino recibo yo el bendito sacramento en mi alma para que tú y yo seamos uno solo y que puedas obrar según dictan tus leyes a ti quien los sagrados devotos dedicamos el santísimo sacramento a quien alabamos por las noches y agradecemos por las mañanas quien nos guía e ilumina y quien infunde paz a todas nuestras almas a ti sagrado jesús van dedicadas estas palabras para pedirte que el día de hoy me protejas eternamente para que no pueda yo resbalar y caer en las fauces del mal este siempre operan las tinieblas procurando que yo me una subando tentándome diariamente para que abandone la sagrada palabra yo con un firme propósito me he mantenido al margen de sus garras y por eso hoy clamo ante ti para que yo siga unido a tu cuerpo aleja la envidia de mi alma manténme apartado de las tentaciones del maligno despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme en tus manos yo dejo estas palabras amado jesús pues sé que tú las recogerás amén si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela alguien más puede estar precisando la protección de nuestro amado jesucristo junto a san miguel arcángel suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer un derecho al nacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. por ver el video. Gracias. Audiojungle... 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 Gracias.